Pues estamos ya aquí en la 107.4 de Radio Calviá, ya para hablar de nuestro espacio dedicado a la asesoría jurídica. Y ya tenemos con nosotros a José Ñañez, socio del despacho Font Mora Sainz de Baranda. Muy buenos días, José. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues aquí preparados para hablar de un tema que está en el orden del día, podríamos decir, ¿no? Todo el mundo se está preguntando qué es el Bitcoin, qué son las criptomonedas y qué mejor, ¿no?, de empezar desde la base. Muy bien, pues vamos a veros. Lo que vamos a hablar hoy es un poco desde un punto de vista extrajurídico, porque la regulación de todo esto es bastante escasa, por no decir que estamos en un ámbito completamente alegal. Hay mucha normativa que toca a todos estos productos, a todos estos activos, pero no hay ninguna específicamente que los regule. No sé si me escucháis bien. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, si os parece, puedo empezar explicando qué son las criptomonedas, aunque todos tenemos una cierta idea, porque hace ya muchos años que se viene hablando de ellas. Pero, bueno, realmente lo que son son unos activos digitales que están cifrados, que están encriptados y que, por tanto, son difícilmente o técnicamente muy difícil o prácticamente imposible reproducirlos, copiarlos, etcétera, y que son, bueno, pues que garantizan la integridad de las transacciones y que sirven para muchas cosas, como os comentaré un poco más adelante. El más conocido es el Bitcoin, que, bueno, a lo mejor os sorprende que existe ya desde finales de los años 90. Lo crearon un grupo de, un criptógrafo que se llama, en japonés, que se llama Satoshi Nakamoto, que parece ser que es una especie de Carmen Mola. Carmen Mola es esta señora que escribía unos libros que tenían mucho éxito y que ha resultado ser tres señores. Pues parece ser que detrás del nombre del señor Nakamoto este, pues hay varios criptógrafos y no sé si criptógrafas también, pero sí que no sería una única persona. Lo digo a título de curiosidad simplemente. Bueno, son un activo financiero y son también un medio de pago. Los medios de pago, pues, en fin, ya desde antiguo existía el trueque y, pues, muchas otras formas de intercambio de bienes, el dinero fungible o el dinero fiduciario, que es el que todos conocemos, los euros, los dólares, los pesos mexicanos, el que sea, es uno de los sistemas o ha sido siempre el sistema históricamente tradicional para el intercambio para la relación de las transacciones. Y este tipo de activos sirven también para intercambiar bienes como medio de pago. ¿Por qué? Pues porque las dos partes lo dan por bueno, como si tú y yo nos ponemos de acuerdo, pues que yo te dé un asesoramiento legal y tú me permitas salir o bien darme unos servicios como periodista o lo que sea. No tiene por qué ser necesariamente dinero del, antes se llamaba del Banco de España, ahora es del Banco Central Europeo, pero puede serlo. Se han usado y se están usando para muchas cosas. Hay sociedades mercantiles cuyo capital lo constituyen exclusivamente este tipo de activos. Hay ya desde 2014, el notario de Madrid, Ignacio Gomá, que le gustan mucho este tipo de cosas, pues autorizó la constitución de una sociedad mercantil cuyo capital no está en dinero, sino que estaba en bitcoins en aquel entonces. Ya existían precedentes de esto. Hay gente que ha creado sociedades mercantiles aportando no aportaciones dinarias, sino aportaciones no dinarias, como por ejemplo muebles, como por ejemplo otro tipo de activos, pero nunca antes con bitcoins. Cada bitcoin, hablo de los bitcoins porque es el más conocido, pero son muy parecidos todos. Son únicos, como te decía anteriormente, están creados por unas personas que se denominan coloquialmente mineros, que son gente que tienen un hardware específico para crear este tipo de activos, y suelen tener un número, un tope máximo. Utilizan la tecnología blockchain o cadena de bloques, que lo que te decía también al principio, lo que usan o lo que hacen es crear una serie de códigos informáticos encriptados, únicos e incopiables, y el problema que puedes tener es que pierdas estos códigos, porque entonces pierdes el dinero que hay allí representado. Estos se guardan en lo que se llama un wallet, que wallet, como los que hemos estudiado un poco de inglés, incluso en el cole, es lo que se le llamaba la cartera en la que llevábamos las monedas, pues donde se guardan las criptomonedas también se le llama wallet. Y bueno, hay un montón, hay el Litecoin, el Peercoin, el Dogecoin, el Ethereum, hay un montón, y cada vez habrá más. Ya te digo, es admitida como medio de pago por aquellos que así lo consideren. Por ejemplo, y volviendo al mismo gremio, el notario de Formentera me consta que admite, o al menos admití hasta hace poco, como pago de sus facturas por sus escrituras, el pago mediante Bitcoins. ¿Cuál es su valor? Pues bueno, hay una cotización de todas estas criptos, y ahora mismo están disparadas. Ahora mismo están, bueno, ahora ya hace tiempo que no los miedo, hace días, pero han llegado a estar a 60.000 dólares. Yo las he visto a 6.000, yo, bueno, el otro día un amigo me decía que en su momento se había comprado 300, que las había tenido que vender por circunstancias y que se tiraba de los pelos, porque ahora sería millonario. Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay con las monedas digitales? Las monedas digitales son simplemente euros o yuanes o dólares, etc., que se van a crear, aún no existen como tal, pero se van a crear, pero que estas sí que están respaldadas y creadas por los bancos centrales. Es como fue en su día la peseta o como es actualmente el euro, pero simplemente en vez de ser un billete o una moneda, para que la gente lo entienda, es un archivo informático. Estas monedas o estas criptomonedas no son así, porque no las ha creado un banco central, ni la respalda el banco central, ni nos podemos fiar, entre comillas o sin comillas, de la seriedad y solvencia de este banco central, sino que la han creado unos señores que son mineros, pero que, insisto, mientras alguien te lo admita como medio de pago, la obligación o el contrato que suscribamos está igualmente pagado, igual que si se admite como medio de pago la permuta o el trueque o cualquier otro tipo de cosas, o como ha hecho algún financiero español que ha pagado sus impuestos con un Picasso. Es un medio de pago que las dos partes aceptan como tal y ya está. La naturaleza jurídica, bueno, pues es un bien lo que se llama no fungible. ¿Qué es un bien fungible y un bien no fungible? Pues aquel que es perfectamente sustituible por otro de su misma clase y calidad. Y el ejemplo de fungibilidad más fácil para que pueda entender la gente es el dinero. Los 10 euros que tengo yo en mi cartera o los que tienes tú valen exactamente lo mismo y si los cambiamos siguen valiendo exactamente lo mismo. En cambio, un Porsche es un coche y un 600 es un coche, pero no valen lo mismo. Creo que me he explicado bastante claramente, ¿no? Entonces estos no son fungibles porque, como te decía, son únicos e irrepetibles. Un Bitcoin vale lo mismo que otro Bitcoin, pero no son iguales. Por eso no son fungibles, ¿no? ¿Permite su utilización para fines fraudulentos? Sin duda, sin duda, porque no hay ningún control. Tú pones en Google quiénes son los tenedores de Ethereum y aparece, pero no aparece el nombre de la persona. Da pie a toda una serie de pagos de dudosa procedencia, da pie a muchas cosas. Pero a la vez también es un activo que, aunque es muy volátil y es muy inseguro, como todo lo ha arriesgado, da una rentabilidad enorme, ¿no? ¿Qué más te puedo contar? Pues que tiene enemigos y tiene amigos tanto en los espectros de izquierdas como en los de derechas. Tanto en los enemigos de la propiedad privada como en los enemigos de la propiedad bancarizada, ¿no? Te encuentras situaciones tan curiosas como en Ecuador o en Bolivia que prohíben este tipo de activos, este tipo de transacciones, pero luego cogen y crean uno a nivel estatal. Es curioso. O sea, ellos prohíben una cosa que luego crean su propia cripto, ¿no? Podemos hablar también de lo que son los tokens. Que los tokens... La diferencia entre las tokens y las criptomonedas es difusa, ¿no? El token sería... Un token es una ficha en inglés. Todos hemos ido a algún festival musical en el que no existe dinero y lo que se hace es que te vas a una taquilla, pagas, das 20, 40 euros y te dan unas fichas. Pues un token es una ficha en realidad. La traducción literal es una ficha. Y los criptos son un tipo de token. Es un medio de... Sirve para interactuar con sus productos, sirven como medio de pago, sirven para distribuir y repartir beneficios entre las personas que son titulares de los mismos. Pero bueno, todo este tipo de activos, como te decía anteriormente, están muy poco o nada regulados. De hecho, y si me permites la autocita, yo ya en el año 2018 escribí un artículo que se puede consultar en nuestra página web en la que hablaba de... Y citaba varios autores que saben mucho más que yo que hablaban de la necesaria regulación de todas estas. En el sentido que sea, porque la poca regulación que hay sobre todo se centra en la prevención del blanqueo de capitales. Pero como te decía al principio, no hay unas normas únicas a las que nos podamos atener sobre cómo funcionan estas monedas, estos activos. Te iba a decir, ahí es, imagino, un poco donde la gente tiene más dudas, ¿no?, de estas cosas, que al no tener una regulación, pues la gente diga, hombre, si me meto aquí, tengo el problema o puedo tener ese riesgo de más, ¿no? Los riesgos aquí son evidentes. Como en todo tipo de inversión o en todo tipo de adquisición de activos del tipo que sea, excepto normalmente en los inmobiliarios, que suelen ser una inversión lenta pero segura, pues todo este tipo de activos tan volátiles tienen muchos riesgos. Y te puedo citar unos cuantos. El primero, que no están supervisados ni respaldados por un gobierno, por una autoridad competente, por un banco central, no. Esto lo emite un minero con el respaldo de gente que se cree que ese archivo es bueno y que tiene un blockchain detrás potente y demás. Son muy volátiles, como te decía. Yo he llegado a ver a los bitcoins, por ejemplo, a 300 euros y a 60.000. No tienen una consideración de medio de pago como tal, como sí que tiene el yuan, el dólar, el peso, la corona, la libra esterlina o el euro. Te tiene que aceptar la otra parte, ¿no? Da pie a manipulaciones en cuanto a sus subidas y bajadas, ¿no? Porque tampoco están sujetas a normativas como las de la bolsa o como las de los mercados financieros en general. Sobre todo, tienen un carácter muy transfronterizo. Es decir, tú puedes comprar criptos de un emisor chino, suizo, argentino o estadounidense. Y luego, peleate con él si hay algún problema y a ver qué normativa es la aplicable y qué juzgados y tribunales son competentes. Claro, puede dar pie a robos, a estafas y, sobre todo, a pérdidas de la clave. Porque a ti te dan una clave que es personal, que es intransferible, que tú, por intransferible, tú la puedes dar a quien quieras, pero que nadie tiene que conocer si tú no quieres. Pero, como la pierdas, no tiene solución. No hay un fondo de garantía de depósitos, no hay un seguro, ningún asegurador, al menos por ahora, te va a cubrir riesgos derivados de este tipo de inversiones. O, si te lo cubre, va a ser a unos precios disparatados por el enorme riesgo que hay de pérdida de siniestro. Y, bueno, en fin, en resumen, como en todos los casos de, te decía antes, de activos que dan tanta rentabilidad, pues tiene también unos riesgos. Y por eso es muy importante estar asesorado. La pandemia ha favorecido que nos hayan inundado los charlatanes en los YouTubes, en los Zooms, en los Twitch y en todo este tipo de plataformas que son utilísimas y que a mí me encantan y que uso diariamente. Pero que hay que tener mucho cuidado porque te salen supuestos expertos, como digo yo, expertos con H, que te cuentan el dineral que han ganado ellos desde casa y sin trabajar y en cuatro días. Que hasta que puede que sea verdad, porque en muchos casos es verdad. Pero, claro, yo si encuentro la piedra filosofal no se la voy a contar a nadie y si se la cuento a alguien no será gratis. Entonces, que te encuentres gente que en medio de YouTube te pone un tutorial sobre cómo comprar Ethereum y cómo operar con Ethereum, que además luego lo ves y es un chaval de 20 años que no parece que tenga mucha experiencia en la vida ni mucha experiencia profesional y demás. Y que puede ser que tenga un Ferrari, porque hay casos, porque haya ganado mucho dinero en muy poco tiempo, pero que no te lo va a contar y si te lo cuenta va a ser en un vídeo de dos o tres minutos que te va a cobrar 50 o 60 euros por él y que no te va a servir para nada. Tal cual. Entonces, pues con esto hay que tener mucho cuidado. Sí que hay gente ya cada vez y cada vez más gente especializada, tanto en entornos blockchain como en las criptos, como en los tokens no fungibles o NFTs, que luego te explicaré en qué consisten y que son muy útiles, por ejemplo, para los artistas. Porque esto no es solo una moneda o un medio de pago. Esto permite infinidad de cosas. Blockchain, por ejemplo, les va a sacar cierta parte de su trabajo a los notarios. ¿Por qué? Porque permite certificar documentos de una manera clara e encriptada, imposible de poner en duda, que hará que, por ejemplo, las legitimaciones de documentos de los notarios a lo mejor no sean necesarias. Sí que van a ser necesarias muchas otras cosas porque los notarios hacen un control de legalidad que blockchain no puede hacer, lógicamente, pero que sí que les va a servir para esto. Y en cuanto a lo que te enunciaba previamente de los tokens no fungibles o NFTs, non-fugible tokens, esto consiste en una tecnología que lo que permite es, por ejemplo, a un artista que haya creado una litografía, pues hacer esa litografía, pues hacer a lo mejor 10, 12, 15, las que sean, reproducciones todas distintas, de distintos colores, en distintas posiciones, en distintas lo que sea, todas incopiables y únicas. Entonces, eso a un artista le permite, bueno, quien dice un pintor puede decir un DJ o puede decir quien sea. Eso le puede, le da una infinidad de posibilidades, tanto de creación como de aprovechamiento de su propia creación. Hay una anécdota famosa que es del CEO de Twitter, enefito, porque ya hay este palabra que es enefitar, que es convertir en non-fungible token lo que sea, pues este señor, un tuit que puso, este tuit se va a enefitar, pues eso lo ha vendido, no sé si por dos millones de dólares, es un disparate así, pues porque ha encontrado a alguien que considera que es un hito histórico y que le compra eso y que al final las cosas valen lo que te quieran pagar por ellas, ¿no? Claro. Pues permite también esta posibilidad. Ahora, recientemente, hace un par de semanas, estuvimos en Ibiza, porque tenemos nosotros también despacho allí, y había un congreso, porque están desarrollando el Ibiza token, y han creado una especie de litografía, no sé cómo llamarle muy bien, que es la silueta de un podenco ibizenco, que la han enefitado, y la están vendiendo a 0,04 ETH, que es el equivalente a 180 euros. En realidad es el mismo perro, con múltiples colores y múltiples, no posturas, pero parecen que son diferentes posturas, se puede ver en la web que tienen ellos, y, bueno, les está funcionando muy bien, y quieren desarrollar también un wallet allí, un medio de pavo para que se pueda comprar en las dalias, para que se pueda hacer... Bueno, parece que de momento la Comisión Nacional del Mercado de Valores solo les permite tener esta especie de estos tokens, como serían lo que te explicaba antes de su utilización en los... que todos hemos hecho alguna vez en los conciertos, en los festivales, o demás, que les permite a los organizadores controlar el cash, para que no haya un desastre de 25 cajas, solo hay una, y así, pues, o ni siquiera con cash, pagas con tu tarjeta y ya está, ¿no? Y parece que esto les está funcionando muy bien. En definitiva, es un nuevo mundo, permite una cantidad de posibilidades enorme, está todavía por explorar, está todavía por crear, y, desde luego, sin asustar a nadie, yo sí que animo a todo el mundo a que lo conozca, animo a todo el mundo a que se asesore, hay mucha... igual que te decía antes que hay mucho charlatán, hay mucho divulgador serio, que es con los que yo he intentado aprender para daros esta pequeña explicación, y es relativamente fácil y gratuito aprender un poco cómo funciona, y si te apetece o le apetece a la gente introducirse en este mundo, pues, poco a poco y sin volverse loco, yo le veo muchas posibilidades, lo que pasa es que también tiene muchos riesgos, como todo, ¿no? Claro. Nadie regala nada, menos en este mundo, y menos al ser esto tan internacional, como te decía anteriormente, ¿no? Bueno, la verdad es que has hecho un buen repaso a todo lo que es este mundo, que lo que acabamos de decir, ¿eh? Ha venido para quedarse, y la verdad que todo el mundo, pues, la verdad que ya, de forma directa a de forma indirecta, yo creo que la gente ya es consciente de que esto, lo que he dicho, ¿no? Que ha venido para quedarse. Sí, no, no, sin ninguna duda, y ya te decía, no es un simple, lo que son las criptos respecto del blockchain es una manifestación más, es decir, esto sirve para muchísimas cosas, para muchísimas cosas, para darnos seguridad, para simplificarnos las cosas, para hacernos más compleja y a la vez más sencilla la vida, y es una forma de financiación también, pues, que yo creo que es muy interesante, pero como todo, en su justa medida, y sobre todo, bien asesorados, porque hay, vuelvo a repetir, y yo me cansaré de hacerlo, hay mucho charlatán en las redes, y mucho, y mucho experto, que, bueno, pues, que dice que trabaja, o sea, que gana mucho dinero sin trabajar, y que te va a contar, o que nos va a contar a los demás gratis, como lo hace, que yo no me creo ninguna de las dos cosas, o a lo mejor solo me creo la primera, que sí, que ha ganado mucho dinero, pero no creo que me lo vaya a contar gratis. Bueno, José, muchísimas gracias por habernos, por haber estado con nosotros, nos hemos quedado sin tiempo, nada, un abrazo fuerte, y gracias por habernos traído el mundo de las criptomonedas aquí a Radio Calvía. Gracias a vosotros, buenos días.